Los ingredientes para el raspado de cacahuate son dos tazas de crema de cacahuate, una taza de azúcar morena, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, hielo raspado el necesario y para decorar y servir, fresas y hojas de menta. Familia, pues vea de qué manera tan sencilla vamos a hacer esto y bueno, pues usted va a poder comenzar su negocio con bien poquito dinero. Mire, vamos a poner la crema de cacahuate, todo en mi sartén está frío, no está caliente, vamos a poner el azúcar, vamos a poner la leche evaporada y luego vamos a poner la leche condensada. Aquí está. Así como se lo dije de fácil, es realmente una receta bien sencilla y los raspados no le van a quedar buenos, le van a quedar espectaculares y deliciosos. Ya que pusimos todos los ingredientes, lo que vamos a hacer ahora sí, encender nuestra flama y no vamos a dejar de menear porque esto va a estar muy, muy rápido, más rápido de lo que usted se pueda imaginar y lógico, se nos puede pegar. Entonces, es únicamente ir queriendo hacer que las cosas sucedan, familia, pero va a haber ahorita que comience esto a calentarse, cómo va a estar de rápido. Lógico, antes de ponerlo arriba del hielo, hay que dejarlo enfriar. Esto le voy a ir dando ideas para que usted ponga su propio negocio. Vamos a hacer el de cacahuate, vamos a hacer luego el de coco, vamos a hacer el de mango, vamos a hacer de guayaba, todas las jaleas, pero naturalitas y son deliciosas. Comencé por el de cacahuate porque este es el consentido de todas las familias. Créanme que es un sabor maravilloso y delicioso. Ahí estamos. Mire, prácticamente en lo que platicamos usted y yo, esto va a estar listo. Quiero, la crema de cacahuate no se va a integrar. Claro que se va a integrar, familia, y muy rápido. Y le voy a recomendar lo siguiente. También puede comprar la crema de cacahuate, que tiene trocitos de cacahuate y es bien rico comer el raspado y luego sentir el trocito de cacahuate que mordemos. Entonces, pueden ser las dos cremas de cacahuate. Únicamente, les recuerdo, compre una crema de cacahuate que tenga buen sabor, abuela, porque ahora hay cremas de cacahuate tan corrientes, porque esa es la palabra, que son pura manteca. Ya no tienen ni cacahuate y saben como a cebo. Entonces, compre verdaderamente una crema de cacahuate que tenga muy rico sabor y que sea de cacahuate. Inclusive, si usted tiene un procesador en casa, usted puede poner a moler los cacahuates y va a hacer la crema de cacahuates. ¿Cómo vamos, abuela, hasta aquí? Excelente. Estoy viendo que no se quede chafa tu cacahuate. Oye, abuela, ¿traes algún chiste? Yo siempre traigo, aunque sea como el tuyo, el de la avena, pero yo siempre traigo. A ver, pues aviéntate el primero, abuela, porque queremos divertirnos con la vida. Ayer me quedé con ganas de preguntarte dos cosas de frutas y verduras. A ver, dime. ¿Es cierto que el plátano es bueno para reducir los calambres? ¿Para reducir los calambres? Claro, abuela, nos ayuda a quitar los calambres. Por eso a los changos nunca les dan, ¿verdad? A los changos nunca le dan calambres, abuela, en efecto. Anda, brinque, brinque. ¿Y para qué es buena la zanahoria? La zanahoria es para la vista, por la vitamina A. Ah, por eso los conejos no usan lentes, ¿verdad? Así es, abuela. Oye, Jero, ¿cómo vas en tu clase de inglés? Ah, ese fue el chiste. Ay, ahí me reía, abuela, y así yo hacía, abuela. Bueno, era de dominio público. Ah, era del dominio público. Mis clases de inglés maravillosas, abuela. I love you, retear tu encina tuyú. Miren, ¿qué tal? Como quieran ni entendiste el anterior. Sí lo entiendo, abuela, pero soy muy lento para los chistes. Ahorita que decías que estaba raspándolo el cacahuate, me acordé, una vez, el abuelo, ¿te acuerdas de él, verdad? De mi esposo, es bien codo, bien agarrado con el dinero. De veras, abuela. Ah, puso una moneda de 10 en el piso y le empezó a raspar. Y le digo, ¿y eso para qué? Me dijo, estoy gastando el dinero. Eh, abuela, oye, familia, mira, abuela, ya quedó esto, es nada más a que hierva tantito y ya queda, porque esto ya cuando esté, ahí está, familia, usted lo puede hacer más todavía, pero esto ya quedó. No, únicamente ahora es dejarlo enfriar y se va a hacer espeso. Mire la textura que toma luego, luego por el tema del cacahuate. ¿Cómo le va a quedar su miel ya fría como esta, mire? Para que usted la ponga sobre los raspados. Esta es la textura, pero así mientras platicábamos con la abuela ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer, pues un raspado, déjenme prenderle aquí, y vamos a poner hielos para raspar el hielo. Es lógico, comenzar a hacer raspados. Usted tiene diferentes moledores de hielo, únicamente que se vaya moliendo el hielo para ir haciendo un raspado rico. Ahí ya molimos el hielo, ahora lo que vamos a hacer, pues nuestro raspado delicioso, abuela, mira nada más. ¿Me vas a dar? Claro, te voy a dar un raspado bien rico, abuela, mira. No, pues en lo que llega ya se reeditió. Ya se reeditió, se derritió, abuela. Bueno, eso también. Se reeditió, no te creas, yo no sé que sea lo correcto, pero bueno. Samuel, yo creo que sí, porque ellos son de la Real Academia. Aquí van. Mire, familia, vamos a poner, ahí voy, espérenme tantito, ya comenzó Samuel a hacer bizcos y otro a zapatear, total que todo mundo está aquí con la histeria, abuela. Está la histeria. Mire, familia, qué cosa tan buena. Es verdaderamente exquisito y lo que le sigue es un raspado verdaderamente encantador y el sabor es único. Entonces, pues ya va a tener usted la posibilidad de comenzar a hacer raspados y a comercializarlos. Los decoramos con tantita fresa. Qué bueno, cuando ya los vendemos no les tenemos que poner la fresa, pero en casita, pues ahí está. ¿Qué tal, abuela? ¿Se te está antojando? Sí, es que Samuel te apresura porque quiere probarlo. Mira, qué rico. Mire, familia, pues ahí está listo el raspado para disfrutarlo con toda la familia porque es verdaderamente exquisito. Lógico, se van a ir haciendo. Mire, este ya se hizo aguadito. Déjame, le voy a picar, abuela. Pues sí, lo voy a probar, ¿verdad? Pues ya aprovechando que ya está bien rico. No, esto es verdaderamente delicioso. Familia, está buenisísimo para... Y lo que le sigue. Y lo que le sigue para ponerla en práctica, ya tiene la receta de cómo preparar esta jalea. Vamos a bailar esta canción dedicada para Paloma Hernández. Señora Paloma Hernández, con todo mi corazón. Adelante con la música.